Bienvenidos a su canal JairoArts, hoy estaremos dibujando a Broly en su máximo poder. También les pido una gran disculpa por la ausencia que tuve todo este mes, pero para compensar lo sucedido les traigo este épico dibujo. Y como siempre les digo, por favor suscríbanse y activen esa campanita, para que yo les siga trayendo más contenido como este. Ahora si, comencemos. Comenzamos como siempre boceteando el rostro del personaje, siempre borrando las veces que sean necesarias hasta que nos salga como queremos. Recuerda que cuando es un dibujo de frente debe ser muy simétrico, así que hay que ir o estar viendo de diferentes ángulos el dibujo que estás haciendo. El lápiz que estoy utilizando como siempre es un HB que utilizo para todos los bocetos de los dibujos que hago. Y lo puedes encontrar en cualquier tienda, es uno de los normalitos que cualquiera utiliza en la escuela. Ahora si remarcaremos todo el boceto que hicimos al inicio con este lápiz 4B, que es un poco más oscuro y nos ayudará a reforzar algunas zonas que se perdieron o que casi no se ven. Mis redes sociales, tanto Instagram como mi página de Facebook, estarán en la descripción de este video para que vayan y me sigan. Ahí subo dibujos que usualmente no subo a este. Igual subo avances o spoilers de futuros videos, así que cuento con su apoyo. Para el delineado siempre utilizo puntas de diferentes estilógrafos, ya que esto ayuda a dar una mejor perspectiva del dibujo. También recuerda que si no tienes una punta muy gruesa, pues puedes utilizar el doble delineado, que consiste en delinear partes que pues ya remarcaste. Borramos todo el resto de grafito que haya quedado esparcido por algún lado, para que podamos colorear mejor. Empezaremos pintando el rostro con tonos piel hasta de 4 tonos diferentes. Esto hará que el dibujo se vea mucho más contrastado. También hay que ir mezclando los diferentes colores para que el coloreado no se vea tan plano. Si llegaste hasta este punto del video, por favor regálame tu buen like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya pintamos la boca. Igual recuerda que los ojos no deben quedar totalmente blancos. Le agregamos un poquito de sombra para que agarre un poco de profundidad. Y en cuanto a las muñequeras, combiné el negro con un color gris oscuro. Así como hicimos la piel, utilizaremos igual 4 tonos distintos de verdes en el cabello de Broly. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!